Muy buenas tardes, a esta hora nos enlazamos con la actividad presidencial Graya Cacela con los detalles. ...y Ministro del Poder Popular para la Defensa, Ciudadano General en Jefe Domingo Antonio Hernández Lárez, Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el Ciudadano Mayor General Iván Rafael Hernández Dala, Comandante de la Guardia de Honor Presidencial y Director General de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y autoridades invitadas a este acto. Transmitimos desde el Teatro de la Academia Militar del Ejército Bolivariano ubicada en Fuerte Tiuna a propósito del acto de ascenso. Señoras y señores, tengan todas y todos, muy buenas tardes. El Ciudadano General, el Ciudadano Nicolás Maduro Moro, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se complace en darles cordial bienvenida a las distinguidas personalidades e invitados especiales que nos acompañan en este significativo acto castrense, con motivo de ascenso al grado de jerarquía inmediata superior del personal de oficiales y tropas profesionales adscritos a la Guardia de Honor Presidencial y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, acto que se regirá de acuerdo al siguiente programa. Higno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo, letra de Vicente Salias y música de Juan José Landaeta, en la voz del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías e interpretado por todo el personal asistente al acto. Bolivariana de Venezuela, Bolivariana de Venezuela, y un poco le pregunté en silencio, orándome, aquí hubo preguntas de Neruda, padre, eres tú, y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sí soy yo, pero despierto cada cien años, cuando despierta el pueblo. ¡Gracias! CHORUSO explores dedira адцatistos ¡Arriba! 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 ...y solicitud de permiso para dar inicio al acto por el ciudadano teniente coronel Jesús Alberto Mora Márquez. Chávez vive. La patria sigue. Independencia o nada. El sol de Venezuela nace en el esequivo. Nace en el esequivo. A Bolívar y a Chávez rendimos memoria en la fe de su guardia de honor, leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante en jefe solicito su autorización para dar inicio al acto con motivo al ascenso, al grado y jerarquía inmediata superior del personal militar adscrito a la Guardia de Honor Presidencial y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Excelente. Estamos ya en el mes de julio. mes de independencia, mes de patria, mes de fortalecimiento moral e institucional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. mes de julio, mes de ascensos y reconocimientos militares. He aprobado los ascensos militares correspondientes a este mes de julio del año dos mil veintidós. Es el tercer año que hacemos los ascensos en medio del combate contra la pandemia. Ya ahora más controlada, pero que nos ha permitido fortalecer el espíritu revolucionario, la moral bolivariana, la disciplina militar de todos los componentes y de todos los niveles de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hoy tenemos más moral, hoy tenemos más compromiso, hoy tenemos más disciplina, hoy tenemos más unión. Y debemos apuntar a la unión perfecta con el pueblo. La unión cívico-militar debe ir consolidándose para conformarse en una fusión del pueblo en armas. La fusión de la patria desde la raíz profunda de nuestros padres fundadores hasta las ramas florecientes de la República Bolivariana en este siglo XXI. Venezuela ha tomado el camino de la recuperación. Venezuela se va levantando paso a paso. Y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que estuvo al lado del pueblo en los años más duros del crujir de la resistencia social y económica. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana va al frente junto al pueblo en este proceso de crecimiento, recuperación y construcción de la Venezuela potencia. Hombres y mujeres de la Guardia de Honor Militar. Hombres y mujeres de la Dirección de Contrainteligencia Militar. deben mantener ustedes siempre la Guardia en alto. Estamos venciendo, pero no podemos bajar la Guardia ante las amenazas terroristas. En Colombia ya se va, se despide para siempre y se va al basural de la historia, Iván Duque. Y sigue activando planes. Tenemos la información en la mano para ataques terroristas contra el sistema eléctrico venezolano. Para ataques terroristas contra personalidades y líderes políticos y militares de Venezuela. en su impotencia, en su odio y en su derrota, Iván Duque quiere vengarse de Venezuela. Así que mantengan la Guardia en alto. Hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Guardia de Honor Presidencial, de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Hombres y mujeres de las armas. Guardia en alto. Para seguir derrotando las amenazas terroristas que nos vienen del gobierno moribundo de Iván Duque en Colombia. Guardia en alto. Y siempre moral altiva. Moral altiva. Amor por nuestra patria. Amor por su uniforme. Quiero felicitarlos a ustedes. Por su ascenso al grado inmediato superior. Felicitar a todos los oficiales. A toda la tropa profesional. Que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana asciende a su grado inmediato superior. Pero sobre todo felicitar y pedir las bendiciones para la gran familia militar de Venezuela. La gran familia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Gran familia de la patria. Familia militar. Felicidades. 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 Amores. Com thu. Tropé. Felicidades. Amores. Este año, como comandante en jefe. He firmado, he revisado personalmente, Moranes. Márquez, personalmente, con mis equipos de asesoría. He revisado los ascensos y he aprobado el ascenso de 15.150 oficiales y tropa profesional, y más de 90 generales y almirantes que ascenderé en los días que están por venir. ¿Qué demuestra eso? Un gran trabajo que se ha hecho de seguimiento, de preparación, de formación. Felicito a las juntas de ascenso de los cuatro componentes por el extraordinario trabajo. Creo que este año 2022 las juntas de ascenso han hecho el mejor trabajo que yo conozca como presidente y comandante en jefe. Y además demuestra el fortalecimiento intrínseco de la capacidad de nuestra fuerza armada para mantener en el combate permanente, en la formación permanente, cultivando el profesionalismo, el patriotismo y el amor, la moral y la disciplina, a todos los cuatro componentes, a la milicia nacional bolivariana y a nuestra fuerza armada bolivariana. Ustedes son, hombres y mujeres, la mayor garantía de la paz, de la estabilidad, de la seguridad y de la vida de nuestra patria. Felicidades. Sigamos adelante. Mora Márquez está autorizado. Chávez vive. La patria sigue. Independencia o nada. El sol de Venezuela nace en el esequivo. Nace en el esequivo. A Bolívar y a Chávez rendimos memoria en la fe de su guardia de honor. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Autorizado. Ha sido la parte y solicitud de permiso para dar inicio al acto. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Lectura de la resolución mediante la cual se asciende al personal de oficiales y tropas profesionales acritos a la Guardia de No Presidencial y la Dirección General de Contrainteligencia Militar. República Bolivariana de Venezuela. Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Despacho del Ministro. Caracas 2 de Julio del año 2022. 211 años de la Independencia. 162 de la Federación. Y 23 años de la Revolución Bolivariana. Resolución número 15.001. Por disposición del ciudadano Nicolás Maduro Moros. Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con lo dispuesto en el artículo 30, 77 y 78 del decreto con rango, valor y fuerza de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y en uso de las facultades conferidas se ascienden al personal de oficiales y tropas profesionales promovidos al grado y jerarquía inmediata superior. Comuníquese y publiquese por el Ejecutivo Nacional. Vladimir Padrino López. General en jefe. Ministro del Poder Popular para la Defensa. Ascenso al grado y jerarquía inmediata superior al personal profesional adscrito a la Guardia de No Presidencial y la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Al grado de Coronel y Capitán de Navío. Tenían ustedes allí las palabras del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Chávez vive! La patria sigue. Independencia o nada. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante en jefe, permiso para recibir el grado de Coronel y Capitán de Navío de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Autorizado, firmado, refrendado y publicado. A partir de hoy son Coroneles y Capitanes de Navío de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Aprobado! Al grado de Teniente Coronel y Capitán de Fragata. ¡Chávez vive! La patria sigue. Mi comandante en jefe, permiso para recibir el grado de Teniente Coronel y Capitán de Fragata de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Aprobado! ¡Refrendado! ¡Publicado! Y a partir de este momento son Tenientes Coroneles y Capitanes de Fragata de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Cúmplase! Al grado de Mayor y Capitán de Corbeta. ¡Chávez vive! La patria sigue. Mi comandante en jefe, permiso para recibir el grado de Mayor y Capitán de Corbeta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ha autorizado el ascenso a los grados de Mayor y Capitán de Corbeta de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Al combate, a la batalla y a la victoria. Al grado de Capitán y Teniente de Navío. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! Mi comandante en jefe, permiso para recibir el grado de Capitán y Teniente de Navío de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Aprobado! Grado de Capitán y Teniente de Navío. ¡Felicidades, muchachos! ¡Sigan adelante! ¡Ustedes son la oficialidad del siglo XXI! ¡Adelante! Al grado de Primer Teniente y Teniente de Fragata. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! Mi comandante en jefe, permiso para recibir el grado de Primer Teniente y Teniente de Fragata de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Primer Teniente y Teniente de Fragata. La juventud hermosa de la esperanza de la Venezuela potencia son ustedes. Muchachos y muchachas, reconozcanse en el tiempo, porque ustedes son los dueños de la patria de aquí en adelante. Ustedes verán la Venezuela potencia reverdecer y proyectarse en el resto del siglo XXI. ¡Autorizado! ¡Felicitaciones! A la jerarquía del sargento supervisor. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! Mi comandante en jefe, permiso para recibir la jerarquía del sargento supervisor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Autorizado! ¡Sargento supervisor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Adelante! ¡Al combate, a la batalla y a la victoria siempre! ¡Bendido mi comandante en jefe! A la jerarquía del sargento ayudante. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! Mi comandante en jefe, permiso para recibir la jerarquía del sargento ayudante. De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Está autorizado! ¡Tienen todo el apoyo! ¡Y a partir de hoy son sargentos ayudantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Felicidades! ¡A la jerarquía del sargento mayor de primera! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Mi comandante jefe, permiso para recibir la jerarquía del sargento mayor de primera de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡La jerarquía del sargento mayor de primera les pertenece! ¡Autorizado! ¡Adelante! ¡Felicidades! ¡A la jerarquía del sargento mayor de segunda! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Mi comandante en jefe, permiso para recibir la jerarquía del sargento mayor de segunda de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Ha autorizado la entrega de la jerarquía del sargento mayor de segunda a todo este personal militar que florece en la Guardia de Honor Presidencial y en la Dirección de Contrainteligencia Militar! ¡Aprobado! ¡A la jerarquía del sargento mayor de tercera! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Mi comandante en jefe, permiso para recibir la jerarquía del sargento mayor de tercera de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Autorizada la jerarquía del sargento mayor de tercera de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Felicidades al combate, a la batalla y a la victoria siempre, muchachos! ¡A la jerarquía del sargento primero! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Mi comandante jefe, permiso para recibir la jerarquía del sargento primero de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Juventud militar! ¡Autorizada la jerarquía del sargento de primera en la Dirección de Contrainteligencia Militar en la Guardia de Honor Presidencial! ¡Felicidades! Higno de la Guardia de Honor Presidencial, interpretado por todo el personal asistente al acto. ¡Autorizada la jerarquía del sargento de primera en la Dirección de Contrainteligencia Militar en la Guardia de Honor Presidencial! ¡Autorizada la jerarquía del sargento de primera en la Dirección de Contrainteligencia Militar en la Guardia de Honor Presidencial! ¡Gracias! 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 El ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Les expresa palabras de agradecimiento por su asistencia a este acto en el Teatro de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, donde a Bolívar y a Chávez rendimos memoria en la fe de su Guardia de Honor. Por su amable asistencia y atención, muchas gracias. Ha concluido el acto. Ha sido precisamente este acto de ascenso al grado de jerarquía inmediata superior al personal profesional adscrito a la Guardia de Honor Presidencial y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar. El presidente constitucional y comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana lo ha dicho. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana es la columna vertebral de la fuerza moral de un pueblo libre. Es lo que podemos compartir con ustedes a esta hora. De esta manera vamos a despedir esta transmisión. Sí, sí.